Yo sueño, en verdad sueño, con ver una delantera, Rogelio Funes Mori, Germán Berterame y Julián Quiñones en el barco. Tengo que decir algo, con esta delantera si le competimos y llegamos al quinto partido, se los prometo, se los prometo. Pero no te enojes, está muy fuerte. Con Quiñones y Berterame. ¿Por qué estás intimida? Tendríamos un gran cuadro, la verdad. Y bueno, Rogelio Funes Mori quiere regresar a la selección mexicana, está Quiñones, vamos a darle la oportunidad. Claro, no se van a poner igual la prensa alcahuete capitalina con Rogelio Funes Mori, que con Quiñones, ¿verdad? Ahí se son alcahuetes, ahí se aplauden todo. Ahí está Luis Nóz quedándole eso en la mano. Oye, pero decir quinto partido está fuerte, ¿no? No, con estos tres jugadores lo hacemos. ¿Y Berterame hay que también? Berterame, correcto, Berterame, Quiñones y Funes Mori. Con estos tres tenemos para poderla romper con la selección mexicana, pero Funes Mori tiene que regresar, ¿eh? Hay que empezar a decirle eso al técnico, tiene que regresar a la selección mexicana. Precisamente ya recibió su pasaporte. Entonces quisieran naturalizarse en la selección o no les gusta. Sí, pues es por el bien del equipo. Aparte ya eres mexicano. Sí, sí. No se vale que a unos sí y a otros no. Y la prensa capitalina sí es muy alcahuete porque con Funes Mori se le pasaban de crítica y con los demás doblan las manitas.